Se van concretando anuncios, es mucho trabajo de gestión, mucho trabajo en silencio y que hoy barrios como este de Latinoamérica y seis barrios más puedan concretar lo que hace más de 40 años están pidiendo que es la pavimentación, que les va a brindar seguridad, les va a brindar mayor calidad de vida, les va a poder brindar la posibilidad de salir rápidamente ante una emergencia, llevar a los chicos a la escuela, bueno, son una de las gestiones que más pavimento va a hacer en estos cuatro años que nos tocó y lo importante es que las promesas que se cumplieron se están haciendo, se están concretando y a partir de septiembre también algo muy importante, quién ganó la obra, que es la empresa Astori y Astori nos brinda la tranquilidad y la seguridad que la obra se va a hacer, entonces en ese sentido estamos súper contentos. Recién el Ministro de Obras, Sosa, cuando se consultaba sobre este cruce en altura, en la zona de Avenida San Martín, dijo que se va a iniciar en forma conjunta con Calle Chile y también a Meguino. Bueno, es una novedad, la verdad que el estudio sí, sé que presupuestariamente y me parece en forma criteriosa, la Avenida San Martín es la principal obra y ojalá que luego continúe con Chile y a Meguino. La pandemia nos demoró el proyecto, pero la decisión del gobernador está y así en conjunto con las tres rotondas que anunció del ingreso de lo que es la Ruta 9, Colonia Carolla y Jesús María, también va de la mano de aquellos proyectos que en campaña habíamos presentado y que en campaña el gobernador había prometido, sumándole una rotonda muy importante que es la salida de un barrio tan populoso como es Sierra y Parque y que además se une a la obra de ingreso pavimentado que va a hacer la empresa Astori. Así que ha traído el gobernador más de 1.100 millones de pesos a la zona, a Jesús María y bueno, es un día muy especial, un día muy especial porque se concreta y se ejecuta en obras, ya no son promesas de licitación, sino que son cosas que ya están concretas, más por supuesto el enripiado de la zona productiva camino a la planta de tratamiento de afluentes, que es una obra de casi 90 millones de pesos. Bueno, la zona ha sido beneficiado con muchas obras en esta semana.